¡Vamos a trabajar unos movimientos ofensivos en un sistema 4-3-3, que es el que practican los rojos, juegan contra un 4-2-3-1, que es el equipo amarillo, y ahora en el fútbol de hoy, en el fútbol mundial podríamos decir de hoy, está muy de moda el tema del ataque con los laterales. El ataque con los laterales está muy bien, evidentemente son jugadores que cada vez más participan en el juego ofensivo, pero a mi juicio el ataque de los laterales debe ser mucho más sorprendente, una cosa por sorpresa que una cosa ya habitual. Es una manera de pensar que tenemos que el que debe estar más abierto en principio es el extremo, y el lateral es cuando debe sorprender según el movimiento que haga el extremo. Es decir, si este jugador ya se pone aquí dentro para recibir el balón, para dejar espacio a este lateral, este jugador viendo de cara y hablando, evidentemente ya tiene suficiente como para no ser sorprendido. Entonces, nosotros preferimos, en nuestro caso, que el jugador poseedor del balón tenga el máximo de opciones posibles para recibir la pelota, para poder pasar el balón. Es decir, este jugador debe intentar tener pase este, tener pase este para salir por el otro lado, intentar tener pase este, el extremo al lado, el extremo al lado para si se le acerca poder tener pase largo, por ejemplo, con el número 9, todas estas cosas. Y a partir del movimiento del balón, a partir del movimiento del balón, debe de haber una serie de movimientos de los jugadores. Ahora, por ejemplo, el 9 vendría aquí, evidentemente este jugador intentaría ir por dentro para hacer una diagonal, la llegada del medio por detrás, que tenga el máximo de opciones posibles y el campo, y el campo, lo importante es que el campo siempre esté bien ocupado según dónde está el balón y según dónde están nuestros jugadores. Evidentemente ahora parece que no pase nada, pero este pase, que puede ser por aquí o puede ser por aquí según la colocación de este jugador, y vuelve a tener el balón otro jugador, por tanto, diferentes movimientos. Este sigue con su carrera hacia adentro, este sigue con su carrera hacia atrás, y jugadores a zona de rechace. Importantísimo que los jugadores que van al remate no vayan a la misma zona de remate todos, que puedan ir todos. Fijaros, primer palo, segundo palo, rechace primer palo, rechace lejano. Jugador que acaba la jugada y centra. Todos estos vídeos los podéis ver en futboldinámico.com.